Hoy vamos a escuchar tangos, María Volonté, ya platicaremos de eso. Por lo pronto vamos a otros temas. La entrevista, el día de hoy empezamos con el sector educativo, como cada jueves, y en este caso nos visita Mauricio Mocarcel, rector de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Arnoldo. Es un gusto estar aquí con ustedes. Ya se cumplió un ciclo amplio tuyo al frente de la UVE, un año. Ya, ya cumplimos un año. Se han visto en la Universidad Virtual, que no deja de ser una apuesta en la que están por venir sus mejores frutos, ¿no? Por supuesto, mira, nos ha tocado este año construir mucho la parte de cimentación, de reingeniería a fondo de la institución, y bueno, hemos tenido aparte la oportunidad de tener proyectos en la mesa muy enriquecedores, como es el proyecto de los telebachilleratos comunitarios. Y ha sido un trabajo en paralelo. Por un lado es reinventar y darle, reenergizar a la institución con una nueva energía, con una nueva vibración y enfocarnos a ser más flexible, a ser más accesible y a ser más pertinente todos los programas en línea que estamos ofreciendo. Y al mismo tiempo, aperturar una oferta presencial muy importante en las comunidades más alejadas de todo el Estado. A ver, esto tiene un poco que ver también con el mandato constitucional, que ahora el bachillerato es también parte del ciclo obligatorio. Por supuesto. Y una rápida respuesta puede ser a través de la Universidad Virtual. ¿Cómo se manejan los telebachilleratos? ¿El esquema es parecido a la telesecundaria? ¿Cómo lo estás haciendo? Mira, el telebachillerato comunitario es un modelo que viene del gobierno federal, se implementa en los estados y es prácticamente un ejercicio similar al de la telesecundaria. El chico va, se presenta, cuenta con unas guías que respaldan su proceso de aprendizaje. Hay una serie de contenidos multimedia que también respaldan. Y sobre ese modelo, la universidad virtual enriquece toda la currícula que viene, digamos, de la federación estándar. O sea, agrega nuestros contenidos. Nosotros, claro que sí. Metimos un modelo integral de tutorías, por ejemplo. El acompañamiento de los chicos es para nosotros muy importante. El tema de formación en valores también se está integrando. Tenemos en puerta también integrar modelos de emprendimiento. Hay muchos temas que estamos engarzando alrededor del núcleo del telebachillerato para que la comunidad en la que está sustentado el telebachillerato pueda ir creciendo poco a poco y desarrollándose. Ahora, un alumno que ya viene de una telesecundaria, pues bueno, le viene muy bien un telebachillerato, domina el esquema no académico, pedagógico. Pero también llegan alumnos que vienen de secundarias tradicionales. Por supuesto. ¿Y ahí qué pasa? Mira, lo que pasa con el telebachillerato es que nosotros insertamos telebachillerato en comunidades donde no hay ningún servicio educativo a cinco kilómetros a la redonda de media superior. Son comunidades de menos de 2.500 habitantes, son comunidades pequeñas. Entonces, la oferta probablemente que exista de medias de secundaria sea telesecundaria. Pero si existiera una oferta adicional cercana de secundaria, pues no hay ningún problema de que se inserten en el modelo. Pues el chico se adapta rápidamente. Sí, y tenemos un modelo de inducción para que entren al tema. Ahora, como curiosidad, los alumnos de telesecundaria, ¿cuál ha sido el resultado a lo largo de todos estos años? ¿Esas competencias son mejores, son iguales a los alumnos de otros sistemas más tradicionales? No sabría darte esa información a nivel de telesecundaria. No había hecho una medición todavía. Yo no conozco la información del tema. Lo que sí te puedo decir es que el modelo de telebachillerato como tal sí tiene un contexto diferenciador sobre otros ejercicios. Por ejemplo, está comprobado ya con estadísticas a nivel nacional el nivel de aprovechamiento que tienen los chicos en telebachillerato respecto a otras modalidades. Y por otro lado, el nivel de abandono que tienen en un telebachillerato es muy bajo. Y esto obedece a dos situaciones muy particulares. Primero, al no tener una oferta previa al telebachillerato en cuestión de prepa, las comunidades a donde hemos llegado, la verdad es que se sienten muy comprometidas como comunidad. O sea, el niño, los papás y la sociedad en general abrazan mucho el proyecto y favorece mucho a que el chavo se comprometa a sacar adelante su prepa. Los papás apoyan. O sea, yo llegué a ver mamás, bueno, llevándole a comer hasta el maestro, ¿no? Y es parte de esa dinámica positiva. ¿Transmiten ustedes la televisión o hacen contenidos en video? Mira, la gran mayoría de los contenidos vienen también directamente de la Secretaría de Educación Pública. Y vienen en contenidos, ya viene más digital el asunto, pero podemos ponerlos en DVD o en un servidor pequeño. Y eso es lo que estamos trabajando. Entonces, nuestro ejercicio fortalece la infraestructura de la telesecundaria. O sea, podemos meter algo de equipamiento. Y bueno, una gran ventaja que también le damos nosotros sobre cualquier otro estado es el hecho de que el chico sale del telebachillerato y ahí mismo ya tiene la oferta de educación superior. ¿También? Sí. ¿Por la universidad virtual? Y en ese contexto, bueno, cerramos el círculo y tenemos prácticamente en un mismo plantel educativo la secundaria, el bachillerato y la universidad. Y llegamos a cualquier rincón del estado. ¿Cuántos alumnos tienen ya en esta modalidad? Mira, eso es algo que a mí me da mucho gusto comentar porque a nivel nacional fuimos el estado número uno en captación de matrícula. Recibimos alrededor de 4.500 alumnos el año pasado. ¿Hay un examen de admisión como a todos? Hay una ficha que no tiene costo. No hay en este momento un examen de admisión. Sí estamos trabajando en un examen diagnóstico, un examen de ubicación para fortalecer algunas competencias que pudieran necesitar. Pero la realidad es que en este momento normalmente al no haber una oportunidad en esas zonas, pues son chicos que continúan de la secundaria sin mucho problema para la admisión acá. ¿Los exámenes? ¿Les aplicas prueba enlace, por ejemplo? Sí, estamos haciendo algunos ejercicios con la prueba enlace. Se hizo un piloto en una cantidad de telebachilleratos. Es donde te digo que han salido algunos resultados interesantes. Y bueno, la evaluación como tal es un ejercicio en este momento tradicional, o sea, es en el aula. Pero también estamos buscando nuevos esquemas para que lo que queremos nosotros es que el chico vaya poco a poco metiéndose en esquemas más versátiles y más en línea. Bueno, y me dices que ahora van a recibir tabletas electrónicas, tabletas digitales ahora con el programa de inclusión del gobierno del Estado. Sí, también a los chicos que van entrando el primer... Ah, no, es totalmente pertinente para nosotros porque, bueno, nuestros chicos están soportados todo el proceso educativo en contenidos. Entonces, los niños del primer año de bachillerato van a recibir su tablet, al igual que los maestros. Mauricio, ¿y la universidad virtual? ¿Cómo vamos? ¿El resto del universo potencial de gentes a las que se puedan llegar? Sí, mira, definitivamente Telebachilleratos nos ha tenido en el enfoque muchos meses. Ha sido un proyecto muy bonito, pero no por eso hemos descuidado la parte en línea. La parte en línea, tanto en la parte de bachillerato como en la parte de educación superior, se han transformado radicalmente. Primero, en algún momento te había comentado que íbamos a cambiar el esquema cuatrimestral. Ya lo transformamos en un esquema modular, en el cual el chico cada mes lleva un módulo distinto. Puede inscribirse los 365 días del año. Cualquier día del año tú decides estudiar una licenciatura, una ingeniería o el bachillerato. Y en ese momento entras y al inicio del mes comienzas tu módulo. Eso es una gran ventaja para las personas que trabajan, no tienen otras actividades. Porque tú puedes empezar. ¿Y eso se ha reflejado en mayor matrícula? Se está reflejando en matrícula. Todavía no tengo cifras cerradas en ese sentido. Se está reflejando en mayor matrícula, en mayor aprovechamiento, en menor abandono y en una intensidad más fuerte del alumno en la colaboración en la plataforma. O sea, los alumnos están ahora más metidos trabajando en la plataforma, más colaborando que lo que antes se reflejaba. Y esto tiene que obedecer muy simple. Antes te dedicabas a tres materias al mismo tiempo, más tu trabajo, más tu familia, más todo lo que estuvieras haciendo. Y eso afectaba mucho al proceso de formación. Ahora, se enfoca en una sola materia, saca la materia, hace la evaluación de la misma. Y si quiere descansar un mes, puede descansar un mes, le sigue con la siguiente materia, no pasa nada. Y pueden, redujimos casi a la mitad del tiempo que teníamos para que pudieran salir de un bachillerato o de una licenciatura. ¿Cuántas asignaturas deben acreditar? Mira, una persona puede salir de bachillerato en un año ocho meses. Si lleva dos materias, por ejemplo, en un tramo. Dos módulos por mes, que sí lo pueden hacer si mantienen un nivel de promedio alto. Y deben de ser alrededor treinta y tantos módulos los que se están llevando. Y estamos empaquetando una nueva modalidad de bachillerato, que me parece muy interesante, porque lo que vamos a ofrecer es el bachillerato propedéutico con un nivel de especialización particular. Eso lo estamos esperando ofrecerlo ya muy pronto, con ciertas especialidades, con ciertas especializaciones, para que las personas puedan no solamente salir con su prepa, sino con alguna especialidad en específico y todo llevado en línea. ¿Y las carreras universitarias? ¿Carreras? Estamos aperturando la carrera de ingeniería industrial. Estoy muy contento porque es algo que la industria nos lo ha pedido. ¿Sin laboratorios, sin talleres? Traemos ahí algunas modalidades interesantes. Obviamente, sí tenemos que compensar la parte práctica. Hay dos posibilidades de hacerlo, a través de simuladores y a través de convenios con instituciones que tengan la infraestructura. ¿O empresas? O empresas, por supuesto. De hecho, ahorita estamos trabajando muy fuerte con empresas, estamos trabajando la modalidad dual, ya estamos entrando también muy fuerte en el ejercicio de la formación dual. Somos, por naturaleza, una institución que sin problemas puede entrar en eso, porque simplemente tú en la fábrica tomas la parte teórica con nosotros y haces la parte práctica con la empresa. Le iría muy bien a agentes que ya estuvieran colocados y quisieran superarse, ¿no? Ah, sí. Por eso no. Sí. Ingría industrial es nueva, pero ¿y el resto de la...? Las nuevas, mira, casi todo lo que existía lo renovamos. ¿Por qué? Porque hicimos el cambio modular, que es prácticamente una revolución de cada materia, la compactas, la mejoras, la achicas. Y compactamos también algunas carreras. Actualmente tengo mercadotecnia, tengo ventas, tengo capital humano, tengo tecnologías de información, tengo la de procesos de gestión de calidad, algo así se llama, la de la ingeniería industrial, y tengo los posgrados, que son las dos maestrías en educación y las dos maestrías en gestión pública. Las maestrías todavía no entran al sistema modular, no tardan en entrar ya, pero toda la oferta de licenciatura es el mismo esquema. Te puedes inscribir cualquier día del año y puedes echarte un módulo por mes. ¿Tu nivel de conclusión de carreras de titulación cómo está? Pues mira, no he medido todavía la eficiencia terminal por corte generacional, pero precisamente el viernes tenemos graduación y yo estoy esperando más de 100, 120 egresados, tanto de bachillerato como licenciatura. Estamos haciendo un ejercicio, como tres o cuatro ejercicios de graduación al año, dependiendo también del nivel educativo. Y la verdad es que estamos viendo resultados interesantes en cuestión de la calidad de los egresados que estamos viviendo. ¿Se están empleando tus egresados? Sí, aunque te voy a ser muy franco, la gran mayoría de mis egresados ya estaban trabajando. Correcto. Sí. Bueno, por el perfil. Sí. Es normal esperarlo. Sí, normalmente ya están dentro del mercado laboral. Aquí lo interesante sería ver cómo cambia su relación laboral, su contrato, su mejora. Bueno, ¿y tu informe está cerca o ya lo rendiste? No he rendido mi informe, de hecho, hemos estado moviéndolo. ¿Es el primero? Es mi primer informe, pues, de toda la administración, porque no me ha correspondido hacer uno en estos plazos. Pero me toca el informe ya del UVEC, probablemente lo estemos sacando en abril. ¿Ideas de modificar o de impulsar más la educación virtual en Guanajuato? ¿Tu consejo qué te dice? Mira, hay mucho trabajo que hacer en articulación con otras instituciones. La visión del UVEC en este momento es buscar, fortalecer y aprovechar lo que ya existe de una u otra manera para potenciar al máximo lo que podemos ofrecer ante la sociedad. Entonces, estamos buscando colaborar mucho con instituciones como el SAVES, por ejemplo, con las universidades politécnicas, con otras instituciones educativas, en las cuales nosotros podamos aportar la parte de tecnología educativa, la parte de no presencialidad y enriquecer el modelo presencial y convertirlo en un blended learning. ¿Pueden convertirse ahí en mentores de otras instituciones, no? La colaboración... La experiencia directa. Sí, sí, la colaboración entre instituciones va a ser crucial y yo creo que ese es uno de los puntos importantes. Definitivamente, y tú lo mencionaste, el tema de la cobertura, el tema de llegar a las cifras que se requieren en el gobierno del Estado, las metas que se ha planteado el gobernador Miguel Márquez Márquez y el secretario Eusebio Vega, pues son muy ambiciosas y la forma de llegar a esos números involucra mucho la educación en línea. ¿Y es una educación más barata que la educación policial? Por supuesto. Una materia en bachillerato con nosotros te cuesta 100 pesos y aún así tienes acceso a cualquier cantidad de becas. Pero además como costo, pues tampoco estás subsidiando ese alumno. Ah, no, claro. El costo por alumno es el más bajo del sistema educativo. No solamente en la prepa en línea. ¿No ha pasado antes de tu llegada? ¿Hubo críticas por ahí y esto ya se modificó? Ha cambiado el costo por alumno, se ha modificado. Estamos trabajando en ser más eficientes, en tener un mayor retorno. Entiendo eso porque había pocos egresos. Esto se compensa ahora ya porque... Está mejorando la tasa de egreso, está mejorando la tasa de matrícula. Obviamente estamos haciendo más y atendiendo más alumnos por el tema de los telebachilleratos y esto... Dices que cualquier día se puede uno suscribir a una carrera de bachillerato. Platícanos un poco nada más para terminar esta entrevista. ¿Qué tiene que hacer alguien que se interese para hacer una carrera en el UVEG? Pues mira, principalmente es acercarse a través de nuestra página que es www.uveg.com. Desde la comodidad de su casa entrar a... ¿Tenemos ahí la página? No sé si la tenemos ahí. ¿Qué le cansa a ver tú? Yo no la veo. No la veo, pero bueno. UVEG.edo.mx, sí, ahí está. Entras a la página y ahí vienen los requisitos con los cuales tú te puedes escribir. Todo claramente explicado. Y es muy claro. Nada de papeleo, no tienes que ir a llevar nada. Tienes que ir a hacer unos pagos al banco todavía porque estamos mejorando la parte de pago en línea. Pronto vamos a tener todo el esquema de pago en línea sin problema. Y no solo en línea, o sea, tú vas a poder transferir a través de tu celular saldo para pagar la materia del UVEG o en el OXO o en cualquier otro lugar de este tipo. Entonces, el pago va a mejorar mucho. Actualmente sí hay que hacer todavía algunas cosas en el banco. Y el papeleo se realiza una sola vez, sobre todo los documentos formales con los que validas. ¿Pero ya hay que llevarlos presencialmente a tus oficinas? No a las oficinas específicamente en Irapuato. Nosotros tenemos varios lugares en el estado donde pueden recibirse esos papeles, se hace un cotejo y se devuelven. También estamos buscando mejorar ese esquema a través de servicios de mensajería y paquetería. Pero lo que queremos es garantizar la seguridad de los papeles, de los documentos oficiales de los chicos. Todo lo demás se hace en línea. Seguiremos platicando contigo. No habías tenido mucho tiempo. No, hay que vernos más seguido, ¿no? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Hernán. Siempre un placer platicar con Mauricio Mocarcel, ahora rector de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Yo regreso después de la pausa, vamos a hablar de ópera.